El Real de la Jara nos trae su rito gastronómico de la matanza del cerdo ibérico. Ahí es poco y eso que todavía ni hemos comido. Está por aquí su alcalde, José Manuel Trejo, de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Buenas tardes, Cristina Trigo, que es la concejal de Cultura del Ayuntamiento del Real de la Jara. Bueno, van ya por la décimo segunda edición de este rito gastronómico. Hubo un parón por la pandemia, como todos, pero ya regresaron el pasado año y ahora vuelven. Vamos a recordar o vamos a informar sobre la fecha, alcalde. Bueno, pues este proyecto, este evento, da pistoletazos de salida el próximo 10, 11 y 12 de marzo. Y bueno, es un evento donde ponemos en valor nuestra cultura, tradición y gastronomía. Todo gira en torno al cerdo ibérico. Era una costumbre ancestral que no solo servía de sustento alimenticio para muchas familias, sino era un día de unión, de familia, de amigos. Todos colaboraban para elaborar esos productos que son únicos. Hay que hacer la matanza en frío, ¿no? De ahí las fechas, ¿no? Sí. Me he estado yo informando. Esto, claro, porque hay que... Esto es un rito y hay que conservar, ¿no? Las tradiciones. ¿Se conservan las formas de siempre o también ha habido innovación en esto? No, hay que conservar las formas de siempre. Lo que pasa es que nosotros en este evento ponemos una fecha un poco más adelantada para también disfrutar del clima y del pueblo. A esta hora que yo lo decía que duele hablar de jamón sin poder probarlo, pero bueno, informándome en torno a este rito gastronómico de la matanza del cerdo ibérico, Cristina, los principales productores de jamón se surten de cerdo de la dehesa de la Sierra Norte, de Sierra Morena. Así es. Y por eso en este evento le damos un papel protagonista a este manjar, ¿no? Que es el jamón. Y bueno, en realidad siempre le hemos querido dar protagonismo a todas las personas que son las verdaderas artífices de este rito ancestral. Entonces nosotros inauguramos el 10 de marzo, el viernes, con una jornada técnica destinada a los ganaderos. Después finalizamos las jornadas con una cata maridaje de los productos locales. Y el sábado y el domingo ya sí que empezamos, hacemos una ruta guiada por los monumentos emblemáticos del pueblo, como es nuestro castillo medieval. Y después presenciamos lo que es el despiece didáctico del cerdo, que lo hacen nuestras veteranas matanceras y nuestros matarifes. También hacemos una exhibición de la elaboración de chacinas. Y bueno, después, entonces ahí es cuando ya viene el protagonismo del jamón. Y hacemos el concurso de corte de jamón, que este año celebra su séptima edición, de esas del Real de la Jara. Bueno, se premia al mejor jamón. Esto hay que hacer... ¿Dónde hay que echar los papeles para ser jurado de este premio? Porque esos son los premios que interesan a ser jurado, ¿no? Bueno... Se premia al mejor jamón. Al mejor jamón y al mejor cortador de aquellos que se presentan. O sea, que es la calidad del jamón y más, imagínatelo. Y lo bueno es que todo lo que se saca de ahí, cada plato, se vende a un módico precio de 5 euros. Entonces, todos los jamones que se cortan, al final, los disfruta el público. Y bueno, como no puede faltar tampoco la música, después tenemos toda la tarde y la noche amenizada con música en directo. Tenemos también degustaciones de productos, de platos típicos y otros más vanguardistas a cargo de chef de reconocido prestigio. Así que, bueno, no solo vas a conocer más sobre el rito de la matanza, sino que puedes perderte entre los stands de exposición y venta de los productos locales y artesanos de la zona. Y bueno, esto es una cita obligada para todo amante de la gastronomía. Yo no me lo pienso, porque sí, además, ya había añadido más tragedia todavía, porque no solo se saca jamón. O sea, el rito de la matanza tiene sus tiempos, su manejo para sacar de cada parte los embutidos, los tipos de carne. Es decir, que son productos únicos por dos motivos. El primero, por todo lo que nos ofrece nuestro patrimonio natural, nuestras dehesas, encinas, bellotas, y después la manera que tienen los ganaderos de alimentar a los animales, que es sueltos por el campo y haciendo fuerte la ganadería extensiva. 10 de marzo, ¿no me habéis dicho? Viernes 10 de marzo, ese fin de semana, no nos lo perdemos. Ese rito gastronómico de la matanza del cerdo ibérico. Hay un vídeo que vamos a ver a continuación, pero ya aprovecho. Alcalde José Manuel Trejo, Cristina Trigo, consejera de Cultura del Real de la Jara. Gracias por acompañarnos aquí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.